Tenemos 20 minutos. Queremos abordar un tema, queremos abordar un tema sobre el cual nos tenemos que pronunciar y mostrar elementos mediáticos para interpretarlo, ¿no? Y es el tema de la alimentación, de la redistribución de los productos, del acaparamiento. Hicimos un sondeo, hicimos un sondeo por ahí y nos estamos dando cuenta de un poco de cosas. Por ejemplo, están denunciando a Voluntad Popular por entregar tarjetas falsas de racionamiento de alimentos. El diputado Carlos Sierra denunció ante la mismísima Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional al Partido Voluntad Popular por haber entregado en las instalaciones del Metro, miren a dónde están llegando, unas tarjetas falsas con las cuales se pretende decir que el gobierno está estableciendo elementos para racionar la comida. Nosotros en la iguana habíamos sacado una parte de esa tarjeta, una parte de esa tarjeta. La imitaron y pusieron gobierno bolivariano y... A eso están llegando y esa es la punta de lanza. Después sale Luis Vicente León, también hace sus peculiares análisis, ahora él es especialista en el tema alimenticio. Hermano, cuando ya una encuestadora no pega ni siquiera una, su director entonces se lanza a la hermenéutica y habla sobre todo, especialista en medicina, en alimentos, etc. Pero aquí el director de Data Analysis, Luis Vicente León, al opinar sobre el tema de la alimentación, habla de un supuesto marcaje de los venezolanos para poder adquirir alimentos. Imagínense la locura, voluntad popular imitando tarjetas de racionamiento. Y sale este señor a decir que se está marcando a los venezolanos, utilizando eso que Michel Foucault llamaba el biopoder, para, te marcan y con esa marca tú vas a retirar lo que te corresponde. Escribe en su cuenta Twitter, la protección de los derechos no puede depender de una posición política, marcar y discriminar consumidores es malo para todos, eso es falso. Después dice, y si aún pretendes mantener el modelo equivocado, entonces primero mira en tu capacidad de controlar la frontera, no en el consumidor normal. Después dice, el problema del contrabando de extracción está en la distorsión de precios y cambios que causa el modelo económico vigente. Él va desde el marcaje, lentamente llegando a criticar al socialismo. Continúa, marcar a la población como si fueran convictos de ataque sexual, para que no puedan comprar tres kilos más de comida es inaceptable. ¿Ok? Estamos colocando la, ¿cómo podríamos decir? La premisa de voluntad popular y la premisa de este señor, que es un todero, él comenta sobre todo. ¿Sí? Pero después nos vamos a los medios internacionales a ver cómo se está tejiendo esta matriz de opinión. Y ellos hablan de, como siempre con mucho desprecio, de nuestra hermana Cuba, de la cubanización de los alimentos en Venezuela. Y toman como punto de partida el Estado Zulia, donde se anunciara la implementación de un chip para regular venta de alimentos. Esto para combatir el contrabando que en esa región es conocida como los bachaqueros, los contrabandistas, ¿no? Entonces, medios nacionales e internacionales comienzan inmediatamente una campaña de descrédito muy bien orquestada contra el gobierno venezolano. Insisto, hablando de la, en el sentido despectivo, como siempre lo hacen, cubanización de la alimentación. Vamos a colocar como cita, vamos a colocar varios ejemplos. Como cita a CNN. Esta información. ¿Tenemos listo el video? Adelante. Los venezolanos tendrán derecho a comprar 20 productos regulados y escasos a través de una libreta de racionamiento muy parecida, muy similar a la cubana que terminó derrotada por el mercado negro y por la desesperación. Hay más. Desde el próximo 10 de junio los venezolanos no podrán comprar dos veces el mismo producto un solo día. Estará prohibido. Un sistema electrónico será el que va a delimitar el periodo de tiempo para que la gente pueda comprar el siguiente producto. Los más buscados siguen siendo la leche, el papel higiénico, la pasta dental, entre otros. Es una pésima noticia para los venezolanos el hecho de que inauguren esta libreta de racionamiento. Ellos la llaman de abastecimiento porque es parte del lenguaje orwelliano de cambiar el sentido de las cosas porque realmente es una libreta de racionamiento. Pero esa libreta de racionamiento, Camilo, tiene una función de control social. Una vez que las personas entienden que la alimentación y la higiene incluso está en manos del gobierno, la tendencia es a tratar de obedecer para que no los castiguen, que es una de las funciones de las libretas de racionamiento. Es decir, el hecho de que el Estado controle lo más importante que tiene una persona que es la posibilidad de alimentarse. Este señor Montaner es uno de los mercenarios de la comunicación gringa para atacar a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua, a Cuba, a Argentina, Uruguay. Es especialista, especialista en eso. Aquí sale, ahora como un analista de distribución de alimentos, imagínense ustedes. Ahora vamos a mostrar, ya me la enseñaron por ahí. Lo que está, esto es, aquí está, con las manos en la masa agarraron a la gente de voluntad popular mientras repartía falsas tarjetas de racionamiento. Colocan el escudo nacional, colocan un logotipo cubano, no se sabe por qué, y después colocan el membrete del gobierno bolivariano. Chico, entregando esto en el metro, la gente de voluntad popular. Hoy Panorama, Panorama del Zulia, publicó también una fotografía interesante de los benditos bachakeros, quien están en las afueras de los supermercados esperando que abran con camiones, apenas abren el supermercado, entran, sacan todo y chau pescado. Queríamos, al toro hay que agarrarlos por los cachos, al toro hay que agarrarlos por los cachos, y una y otra vez lo hemos estado publicando en laiguana.tv, una y otra vez depósitos llenos, plenos de productos de primera necesidad. Y esto es, esto es, no orquestado, sino también realizado por los factores opositores. Mosca, yo insisto en esto y lo hago muy responsablemente, muy responsablemente, que ellos creen que hambriendo al pueblo van a sacar más votos. y para los que piensen ahí está Pérez Pirela echándole otra vez la culpa de toda la oposición. No, 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 no. Recuerden el bendito paro. Lo que estamos viendo ahorita es la continuación del paro, que ellos nunca dijeron que habían detenido. Retomaron el paro, retomaron aquel diciembre cuando les dio la gana de dejarnos sin nada. ¿Recuerdan ustedes? sin nada. Así que los que hayan pensado que el tema de los alimentos es un tema del gobierno. Retomaron el paro y digo retomaron, lo repito, porque ellos nunca levantaron ese paro. Y si usted tiene dudas, revise incluso medios privados y va a ver que todos los días depósitos llenos, hermanos, de leche, de azúcar, de harina, de papel toalé, llenos hasta más no poder y los estantes vacíos. Esto es una acción por parte de la oposición antipatria, hermanos, antipatriota. Antipatriota. Después agarró, entonces vamos por parte Voluntad Popular, ¿verdad? Después Luis Vicente León. Después sale CNN. También está NTN24, colombiano, que realizó una entrevista a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, quien también habló de la cubanización, en el sentido despectivo que le dan ellos, de los alimentos. Y vean este video para que ustedes mismos se den cuenta cómo van haciendo el traje, mediáticamente y fácticamente. Fácticamente. Adelante. Este régimen ya no cuenta con el flujo de recursos suficientes como para mantener la expectativa de ser una potencia continental y de garantizar el bienestar que se merecen todos los venezolanos. Detrás está la corrupción, detrás está la incapacidad y detrás está la ideología, eso que los venezolanos que acabas de presentar en el micro anterior llaman comunismo. Detrás está esa obsesión por parecerse a Cuba, una Cuba que ellos compraron de cristalería, de vitrina, pero la verdad se ha dicho que todos los demás conocemos que Cuba es hambre, es escasez, es racionamiento y es represión. Bueno, ellos quieren para Venezuela hambre, escasez, racionamiento y represión. Un sistema socialista solo trae como consecuencia escasez, inflación, desconfianza y desempleo. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo? El mismo Bachaquero que agarra los alimentos y se los lleva, el mismo supuestamente vendedor que agarra y lo acapara, después el Luis Vicente León tal, después Voluntad Popular con la tarjeta de acaparamiento, CNN que tal, NTN24 y... Estamos hablando de... cosas minúsculas, hoy por cierto salió de Cándido, de Cándido, que encabeza la asociación del Estado Zulia, él además es dueño de supermercados importantes allá diciendo que ellos mismos están haciendo un esfuerzo importante junto al gobernador del Estado Zulia para controlar la cuestión, porque es una movida dura la que se le está viendo a Venezuela y no crean que el desabastecimiento de algunos productos es natural, ni es culpa del socialismo, de la ideología y del comunismo, no, 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 este país tiene mucho petróleo y este país tiene poder de adquisición y además hay empresas venezolanas que tienen poder de producción, esto no es algo ni natural ni fruto de la discusión ideológica, no, 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 esto es una guerra anunciada que ya por cierto hicieron cuando el paro y si usted tiene alguna duda Incluso la bloguera anticastrista, esta cubana, Joanny Sánchez, pieza de los Estados Unidos, hasta ella se unió a esta campaña internacional contra Venezuela, publicando en su cuenta Twitter lo siguiente, cito textualmente, En Venezuela se ensaya racionamiento para 20 productos escasos. En Cuba al menos tres generaciones hemos nacido y crecido con la libreta. ¿Se está dando cuenta, señor coordinador? Esto no es que falte el papel toal en la esquina. Esto no es que falte el papel toal en la esquina. Ahora venimos a Venezuela, ¿sí? Ya hicimos un camino internacional sobre la matriz. Aquí en Venezuela, Globovisión y diputados de la derecha también contribuyen a esta matriz de opinión, generando informaciones y opiniones sobre la cubanización, en el sentido peyorativo que ellos le dan, de los alimentos. Miren esto. El nuevo sistema de control está en puertas para los julianos. Aunado a la luz, los alimentos también tendrán una regulación. Y es que a partir del 10 de junio, los usuarios no podrán comprar el mismo producto regulado de la canasta básica en diferentes establecimientos comerciales el mismo día. Y al adquirirlo, la persona deberá esperar siete días para poder volverlo a comprar. Consumidores aseguran estar en presencia de una cubanización. Esto está concertado con un plan que tienen con la Cante B, 25 supermercados que abarca la red de supermercados de Maracaibo, San Francisco y Cabima. Y por supuesto, es el primer ensayo que tiene como objetivo fundamentalmente ocultar el espectro de la crisis del desgobierno sobre la base del hambre del pueblo y por supuesto del descalabro económico y político que vive la nación en estos momentos asiados. El mecanismo para irnos acostumbrando a que tenemos que comprar un paquetico por una semana. Se metieron con la empresa privada, se metieron con el campo, acabaron con la agricultura y ahora nosotros tenemos que estar importando. ¿Se están dando cuenta? Insistimos, insistimos. Esta gente se cuadró. Bueno, no es que se cuadró, es que es el mismo equipo. Con los acaparadores, con los especuladores y hasta con los bachacos colombo-venezolanos. Con tal, con tal de desestabilizar. Y alguien que está dando una lucha dura es el gobernador del Zulia, Arias Cárdenas. Quien desde aquí lo digo, tiene todo nuestro apoyo. Porque como Zulianos sabemos cómo es la manguango allá. Y sabemos cómo van esos camiones. Los 750 son. Llenos de productos, pues. Para la frontera. El negocio es redondo. O sabemos cómo los Zulianos y los maracaiberos nos tenemos que calar una cola para echar gasolina porque están ellos llenando. La vaina no es tan sencilla. No es tan sencilla. Y esto va a chacar. No, lo va a chacar. No, que... Ey, te estoy hablando de camiones nuevecitos, de camionetas último modelo. De gente que se mete por las trochas allá en el Estado de Ciudad para llegar a la frontera. Y si sale la Fuerza Armada Nacional Boliviana, dejan ahí las camionetas nuevecitas. Un negocio demasiado redondo. Entonces, Arias Cárdenas tuvo que salir a aclarar porque hicieron con Arias Cárdenas lo mismo que hicieron con la rectora Socorro. Y con quien ellos, quien medio sale, o al mismo Roy Charleston. Quien medio sale a decir verdades, hermano, es que lo masacran comunicacionalmente. Bueno, por eso estamos aquí en Cayendo y Corriendo también. Porque la lucha también es comunicacional. Y aclara Arias Cárdenas que no es racionamiento. Sino lucha contra el contrabando, que es diferente. No es acaparamiento, que no sé, que el modelo y socialismo. No, 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 no. Es lucha contra estos señores. Yo escuché a Pablo Pérez ayer defender a los contrabandistas, pues. Ahora, si se van a poner a defender a los contrabandistas y se ponen tristes cuando la ONA agarra paramilitares. Bueno, ahí sí es verdad que nos fuñimos, como se dice en Maracaibo. Tuvo que salir al paso de estas matrices de opinión sobre el chip de alimentación que se implementará. Y dijo, y dijo, no se trata de racionamiento, insisto. Sino de una medida, oído al tambor, que busca atacar a los contrabandistas. Es decir, contra los bachacos estos. O el bachaqueo, como se les llama allá. Institucionalizado, señor coordinador. Institucionalizado. Ahora, yo quiero ver a Capriles y a toda esa gente defendiendo a esta gente. Y ya lo están haciendo. Que vaya. Escuchen esto. Con los comunales, con los intendentes, el seguimiento a lo que venía desde los centros de distribución hacia las bodegas y hacia los estantes en los supermercados. Allí nos conseguimos sorpresas. Por ejemplo, una gran cadena de supermercados, cero productos en los anaqueles y 400 toneladas en los depósitos. De inmediato, con la fiscalía, porque ha sido y sigue siendo un combate. Dentro de las instrucciones de dar paz, de dar tranquilidad a los zulianos y a las zulianas, hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando amarrados todos los niveles de gobierno. Nuestros alcaldes, el poder popular, gobierno bolivariano del sur y gobierno nacional. No es racionamiento, como algunos dicen. Son mecanismos de control contra el contrabando que nos estaban poniendo a pelear las esposas nuestras, peleando por unos rollos de papel toalé. Cuando el gobierno estaba mandando al sur y el papel toalé que se requiere. Poniéndonos a pelear por el jabón. Poniéndonos a pelear por la crema dental. Este cambio que estamos dando implica, por supuesto, la comprensión de los zulianos. ¿Quiénes han pretendido tergiversar esta lucha? Los aliados de los contrabandistas. Porque hay un pequeño sector de políticos de la oposición que cuando tratamos de hacer algo que sea para ordenar la vida de los ciudadanos y para darles calidad de vida, entonces, tergiversan y cambian las cosas. Esta es la situación. Bueno. Nos tenemos que despedir. Vamos a dar este tema por aquí, pero seguimos investigando, hilando cosas, ¿no? Insisto, desde Voluntad Popular, que la agarran falsificando y entregando. Supuesta tarjeta de racionamiento. Después creadores de opinión como Luis Vicente León, sale CNN, NTN24, es decir, desde Atlanta se van a Colombia. Esta bloguera cubana lanza... Después vienen aquí los diputados opositores. Es decir, es un entramado interesantísimo, además, desde el punto de vista mediático, de cómo actúa un sector empresarial antipatriota, antipatriota, que fue el mismo que paró y que nos dejó supuestamente sin Navidades, de qué nos querían dejar, ¿sí? Con operaciones psicológicas de alto calibre que se hacen entre Miami y Bogotá y terminamos entonces pagando las venezolanas y los venezolanos los platos rotos. Y si se nos ocurre tomar alguna medida, entonces, bueno, esto es una dictadura. Esto es una dictadura. Vamos a dejarlo por el momento por aquí. Nos tenemos que despedir. Sigan ustedes tuiteando Somos Chavistas y ¿qué? La lucha también es en las redes sociales. Nos vemos mañana. Mañana viernes ya. Están pasando los días volando. Grupo, vengan para acá, que me despido de ti. Recordándote que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, entra muy distinta a lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en vuestro, porque es de ustedes cayendo y corriendo. Se les quiere mucho, pero también. Chao. Solo vete tranquila, yo creo en la conciencia de las almas.